Señores, aquí está la sorpresa preparada. Quiero decirles que hicieron un buen trabajo. Después de hoy, no importa. Disfrútenlo y gracias por confiar en mí. Música, adelante por favor. Un buen aplauso. Que se hagan esas salas por allí. A ver, con toda la gente bonita, por favor, que se hagan esas salas por allí. ¡Ey! ¡No, no! Música. 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 ¡Gracias! Y sigue al chaval Sentimiento Tú me dices que siempre te molesta Que vienes reprochándote y que tú no lees dónde estás Ve y dile que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él, que tú a mí me adoras Que soy tu ginecoro cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tú eres mía Es el mejor consejo que tú le darías Dile a él, que yo soy el payboy de tus terceras Que todo terminó Dile a él, que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis de tus besos Y que te pones loca Y el inmerso control entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el nueve once de tu engancia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!